Este es el caballo al que hay que correr para ganarle al Alazán Bolantín con el Aprendiz Verenzuela. Segundo aprendiz que gana el clásico presidente de la república en toda la historia del hipismo venezolano. Este muchachito lo dijo el sábado en la entrevista que le hizo Zulbarán en favoritos de Monitor Ípico. Voy a ganar el clásico con Bolantín. Quinta victoria para el Aprendiz Verenzuela. El muchacho no se dejó arropar allí en la recta de frente. Le cayeron como mosca. Y el tranquilito movió y se vino otra vez a la punta para galopar el clásico. El pupilo de Doña Peggy de Azqueta. Nueve para el primero, Bolantín con Verenzuela. Que ganó porque... Bolantín casi a cinco segundos del récord que tiene Negresco. Segunda para sin decir con Tobar. Tercero arribó vino Verita. Cuarto Sátira. Y quinto el caballo Winton. Este Winton sin lugar a dudas que no andaba en plenitud de condiciones. Porque apenas pudo correr hasta la curva cuando prácticamente se desinfló. Y Bolantín logró sacar ventaja clara de once cuerpos para ganar la sextagésima edición. Sextagésima sexta concretamente del clásico presidente de la República de 1988. Bolantín con este triunfo y un millón seiscientos veinticinco mil bolívares que logró. Allí está el preparador Daniel Pérez con el caballo Bolantín. Pasa largo de los seis millones de bolívares. Bolantín, el hijo de Gallardo II. El ejemplar de la misma generación de Winton. Winton se lo ganaba a él. Él se ganaba a Winton. Y en esta oportunidad demuestra que es un gran caballo. Con todo y el problema que tiene de un sesamoide. Logra un fácil triunfo en este clásico presidente de la República. Allí regresa Daniel Pérez García con el caballo Bolantín. Y muy acertado el comentario de Carlos Alberto. Cuando antes de la carrera decía que este muchacho podría convertirse en el segundo aprendiz. En lograr este clásico. No menos acertada la entrevista de José Arturo. Cuando el sábado conversaba con Venezuela. Y este le garantizaba el primer lugar en el clásico presidente de la República. El nueve. Bolantín número nueve en el tope de la pizarra. Segundo el siete sin decir. Tercero para Vino Veritas. Cuarta sátira. Y en el quinto puesto arribó el caballo Winton. Este es el clásico presidente de la República amigos. En una transmisión exclusiva en vivo y en directo. De monitorítico y de venezolana de televisión. Vamos a los ruises y regresaremos en breve. En el recinto de vencedores. Los propietarios del caballo Bolantín. Ganador del clásico presidente de la República. En distancia de dos mil cuatrocientos metros. Allí tienen al ingeniero Gilberto Cárdenas Colmenter. El presidente del Instituto Nacional de Hipódromos. La señora Peggy Asqueta. La propietaria del caballo Bolantín. El cual ganó en forma extraordinaria. El clásico presidente de la República. Allí tienen al ex ministro José Ángel Ciliberto. Al ministro José Ángel Ciliberto. Y demás miembros en representación del presidente de la República. Un clásico que despertó muchas emociones. En los metros finales. Cuando el caballo Bolantín se vio acosado por Winton. El caballo sin decir. Y vino Veritas que venía atropellando muy fuerte. En los metros decisivos de esta importante competencia. Y al final. Verenzuela con mucha calma. Mucha tranquilidad. Y por supuesto con gran calidad como jinete. Aprendiz. Movió y castigó al caballo Bolantín. Y este se desprendió. Hasta con más de diez cuerpos de diferencia. Sobre el caballo sin decir. El cual ocupó el segundo lugar. Así que allí tienen. Al ingeniero Gilberto Cárdenas. Al ministro José Ángel Ciliberto. De más miembros en representación del presidente de la República. El ministro de Justicia Pedro Torres Agudo. Y realmente fue una carrera extraordinaria la que ganó este cinco añero. Hijo de Gallardo segundo. En un tiempo de ciento cincuenta y cuatro segundos y un quinto. Para la distancia de dos mil cuatrocientos metros. Una ventaja de once cuerpos. Más de once cuerpos. Le sacó Bolantín al caballo sin decir. Bueno en la historia del clásico presidente de la República. Es el segundo aprendiz que logra la hazaña. La primera fue para Antonio José Ustrera hace muchos años. Gracias por ver el video.